Hola, ¿qué tal, amores? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mari para quien todavía no me conoce y sea nuevo por aquí. Y como veis en el título, vengo a traeros un haul de rebajas de la marca Zara y Pool, como he puesto en el título. Son nueve prendas en total entre ambas tiendas. Una no es de rebajas, es de nueva temporada. Si no compro algo de nueva temporada en rebajas, no soy yo. No sé si os pasa igual. Y nada, quería deciros para aquellos que me seguís por aquí y por Instagram, que también lo comenté por Instagram, que iba a subir varios seguidos, este pequeñín me la jugó y de seis vídeos que grabé, solo uno, tiene volumen, que es el que subí la semana pasada. Y por ese motivo no he podido subir más contenido porque no he tenido tiempo de grabar. Así que nada, voy a haceros este haul y a ver si no hay tiempo de grabar algo más para dejaros algo más de contenido estos días. Así que sin más, vamos ahí. Bueno, en primer lugar os voy a traer esta prenda que para mí ha sido de mis favoritas de todo lo que he comprado en rebajas. Es muy básica, es un top típico de esos de canalé. Perdonad si veis cositas por ahí, pero es que ya me lo he puesto y mis perritos sueltan mucho pelo. Si veis, tiene aquí marcado esta costura y es que se queda marcado el pecho, ¿vale? Es como que recoge más el pecho y el escote es tipo V y sienta súper bien. La verdad que hace un escotazo y queda muy bonito. Es muy sencillo, pero a la vez viste. O sea, te lo pones con unos colgantes y tal y la verdad que hace un look perfecto. Además, si me seguís en Instagram, veríais ya el look que creé el sábado con esta camiseta y un pantalón de Shein. Súper chulo también. Que por cierto, amantes de Shein, amantes de las compras. He subido un vídeo que es un bestseller 2022 de Shein. Para aquellos que os gusten ver los hauls de Shein, pues he hecho una recopilación de todos los artículos del 2022 que siguen en venta y que han sido súper buenos calidad-precio. Os he hecho una recopilación para que ahí tengáis, por si os apetece hacer una compra con cositas que sepáis 100% que os podéis fiar de comprarla. Así que, dicho esto, seguimos. Este top lo pillé súper rebajado ya. El primer precio es 25,99. Después lo pusieron a 19,99. Finalmente lo he comprado por 12,99. Así que me parece súper bien el precio para la calidad que tiene. Y la talla S. Aunque de todas formas no me voy a enrollar mucho en ir diciendo tallas y todo esto y os lo iré dejando por pantalla, que creo que es mejor. El siguiente es este pantaloncito. Sé que no se llevan ya los skinny. Yo soy consciente de ellos, ¿vale? Pero ya lo hice en otro haul. A mí me gusta tener unos por sí. Porque yo sé que de vez en cuando, si me apetece ponerme según una bota o lo que sea, no me gusta ir con el pantalón tan ancho con la bota, ¿vale? Entonces, para ese tipo de looks me gusta un skinny. No se llevarán ya, pero a mí me gusta tener algunos por si acaso. Y aproveché estos que estaban en rebajas a 12,99 y dije, mira, pues por 13 euros si no les doy tampoco mucho uso. Al menos tampoco son muy caros. Y sí que para trabajar sí que me pongo skinny porque es con lo que más cómoda voy. Porque cuando son muy anchos y tal, entre todo lo que tengo que llevar y tal, voy más cómoda con un skinny. Así que por 12,99 pues unos skinny. Luego este, veréis por el clip que me queda un poquito grande, pero me da igual. Y es un vestido, ¿vale? Además, ya así a principios podéis daros cuenta que es bastante ancho para mí porque es la talla M, ¿vale? Hay XS, S hasta la XL. La mía hubiese sido una XS o una S, pero no quedaba. Y por el precio que tiene, esto normalmente valía 20, al final voy a decir los precios porque rebajas y mola más decirlo, ¿no? Valía 20 y se ha quedado por 8. Entonces, yo este tipo de vestidos lo utilizo mucho en verano, para ir fresquita, para estar cómoda en casa. Y tenía uno ya hace tiempo de pull que no sé cómo lo lavé, pero se me quedó súper pequeño. Se me veía hasta el alma y ya pues me deshice de él. Pero era prácticamente igual que este. Y es súper cómodo y súper fresquito, como digo. Así que me arriesgué con la M, aunque me quedase grande. Estaréis viendo en clip que me queda grande, pero puedo llevarlo. En casa me da igual que se me vea el sujetador, básicamente. Y si al final lo uso para ir a algún sitio así de playa o tal o lo que sea, pues si se me ve el bikini tampoco me importa, oye. Así que nada, para el precio que tiene, muy bien, porque es muy cómodo. Y el último de pull es este de aquí, que en mano no dice mucho, pero queda muy guay. Es un mono, un peto, no sé cómo le llamáis. Es un poco difícil enseñar así en mano. Lo voy a enseñar por partes, ¿vale? Es atado al cuello, ¿vale? La tela es tela como saco o algo así. No llega a ser saco porque no es tan áspera, pero tampoco es una tela suave, suave. Y pues eso, va atado al cuello, por la espalda lleva esta goma. Hace también el escuete en pico atrás, la caída en pico, ¿vale? De la espalda. Y luego la gracia que tiene es que es pata ancha, pero tiene aperturas en las dos piernas por cada lado. Y la verdad queda muy guay. Y con las zapatillas, que no paro de hablaros de ellas, que las de Adidas, esas que os enseñé en el otro fold de Zara y todo eso, la verdad que les estoy dando un uso impresionante y me gusta con un montón de looks, la verdad. Y entre ellos, pues con esto me lo probé y me gustaba mucho el rollo de las zapatillas así tipo bota blanca con esto. De todas formas estaréis viendo el look aquí en pantalla. Lo que sí tengo que hacer es meterle un poquito de abajo porque me queda bastante largo. Le tengo que quitar un poco, pero por lo demás, perfecto. Y me arriesgué porque estaba súper tirado de precio. No recuerdo exactamente, pero pone aquí 35,99 y yo por las tres cosas pagué 40 euros. O sea que no he pagado esto ni de broma por el peto. Así que no recuerdo ahora mismo, pero también unos 8, 12, algo así. Más no. Así que genial, me ha encantado. Le voy a dar mucho uso este veranito. Bueno, en verano y cuando empiece a llegar la primavera, esto con una sobrecamisa, también le doy uso. Ahora pasamos a Zara. Para que os hagáis una idea, en Zara me gasté 60 euros y ya solo una de las plenas que cogí en rebajas. Antes de estar en rebajas costaba 50, o sea que ya llevo, creo que son 5 artículos y he pagado por los 5 casi lo mismo, que valdría 1 sin rebaja. Os lo voy a sacar ya porque es el primero. Lo tengo aquí. Estos pantalones últimamente me estoy contando muchísimos de este tipo porque me gustan un montón. Los llevo muy cómodos y a la vez visten un montón. Que son de estos tipo traje, pero con pata ancha. En este caso no llega a ser tan ancha como otros que os he traído. Así en mano, pues sé que no dicen mucho, ahora me veréis un clic con ellos puestos. Llevan el típico de dentro, ¿vale? Para ajustarlo más. Y por dentro están también súper forrado todo. Lleva para el cinturón, lleva el típico bolsillo de traje de pantalón de corte chino. Luego aquí lleva la típica rubita esta que están haciendo tanto ahora. Y son un color gris así intermedio, ni muy claro ni muy oscuro. La verdad me encanta el color, me gusta todo. Lo único que también tengo que quitarles de largo. Y estos, como os digo, costaban 49,95 y mirad lo que me han costado. 15 euros. O sea, súper rebaja. Es una talla 36. Es cierto que para ser una 36 quedan un poquito grandes y la mínima es la 36. No hay más pequeños. Como digo, 36 es un poquito ancha, pero la verdad yo lo llevo a gusto. No me importa lo que quede así un poquito más de ancho. Y pues como digo siempre, en caso de embarazada por lo menos puedo rehusar un poco más de tiempo. Pero la verdad, súper bien. Muy cómodos y me han gustado un montón. La verdad que los vi de casualidad porque había una señora que estaba ahí, venga, a darle vueltas a la ropa y se cayó justo este pantalón. Y fue como, uy, me gusta. Lo cogí y dije, uy, la 36 para mí. Y la verdad que encantada. Siguiente. Voy a escoger así sin mirar. Vale. Este no es de este haul. Este es que cuando me puse a probarme la ropa, terminó el pantalón dentro. Este es con el pantalón de Shein que os decía que me había hecho el look con el otro top. Y como veis, es también tipo así traje. Y me encanta. Y vale lo mismo, como 14 euros o algo así, que el de Zara. Pero ese es el precio original de este pantalón. Y como veis, de calidad, no tiene tampoco mucho que mirar a Zara. Y el precio es 14 euros. O sea, genial. Siguiente. ¡Ay! Ahora. Este también otro de rebajas. Que, como veis, es un short de estos que no quedan totalmente cortos. Son un poco, bueno, sí quedan un poquito cortos, pero no tanto como el típico que se debe todo el cachete. Y quedan altos también de cintura. Normalmente están por 25, creo. Hay otra detrás, pero yo creo que este es lo más caro. No creo que valga más. 25 y a mí me costaron 8, ¿vale? Había en color vaquero, blanco creo que también. Y en negro. Pero el color vaquero tengo unos muy parecidos. Y dije, ¿para qué? Blancos también tengo. Y justo encontré la 36 de negro y dije, lo que me faltaba. Porque tengo uno negro, pero como si no lo tuviese. Porque no me gusta nada. Así que aproveché por 8 euros. Lleva aquí el típico este así como rotito. Me gusta porque tiene un toque así como más juvenil en la parte de abajo. Así con los rotitos y tal. Pero no tienen rotos por aquí, ¿vale? Porque yo antes tenía muchos de estos todos rotos con agujero y tal. Y pues la verdad no me hace ya mucha gracia llevar tan rotos. Pero están muy bien el precio y la verdad que muy guay. Así para un día a día. Ahora sí tengo aquí nueva colección y es que fue verla y dije, tengo que probármela. Y cuando me la probé dije, vale, me tengo que dar. Y es esta falda de aquí. Es falda pantalón. Y es como también tipo traje, ¿vale? Como veis tiene también los bolsillitos estos. Luego lo que es la tela es súper elegante. La verdad se ve de muy buena calidad. Tiene el típico este de falda pantalón. Pero hace un corte súper bonito cuando la llevas puesta. Esto de aquí hace un corte súper bonito. Y por detrás, como digo, pues el bolsillito este y tal. La verdad me encanta. Y para ser de nueva colección no está mal de precio. 25,95. Yo cogí la talla S y me va perfecta. Y de verdad, me encanta. Queda súper bonita. Y esta pues la puedes usar de muchas formas. Ya sea con una blusa y un tacón de la usas más arreglada. Y si te apetece más desenfadada, pues con una zapatilla y una camiseta. Y también queda súper chulo. Ya sabéis que ahora se lleva mucho esto de mezclar cositas así de este tipo de más vestir con algo más informado. Voy a coger lo que me queda porque la bolsa hace mucho ruido. Y esto fue un poco el chollo de lo típico de las rebajas. Que normalmente esta camiseta costaba 18 euros y la pillé por 4 euros. Y esos son los chollos que a mí me gustan. Me queda un poco ancha. O sea, creo que me queda un poco ancha. Bueno, no me la he probado. Pero me da igual. Es una talla M. Y son de estas grandes. Pero también me gusta de vez en cuando llevar camisetas más grandes. ¿Vale? Entonces no me importa. Para llevarla, por ejemplo, esta con el vaquerito negro o algo así, pues me gusta también mucho. Así tipo anchote. Así que sin problema. Luego las letras son de súper buena calidad. Es todo cosido. Y eso pues también es un plus porque cuando son de letra así de plástico, pues enseguida se ve feo. Pero está guay. Esta pues ahora en el clip vosotros la estaréis viendo y yo veré cómo me queda porque todavía no me la he probado. Y por último, esta me encantó, que vale 7,99. Esta le he hecho un montón de rebajas. Vale 19. Pero mira todas las pegatinas rojas que lleva. Vamos a hacer ahí un poco el experimento. Si puedo con las uñas estas. Pues no, no puedo con estas uñas. Nada, lo único que he conseguido ha sido romperlo. Porque con estas uñas y aparte que estas pegatinas van como mutegadas. Pero parece que estaban de 10 y algo otra vez. Y pues no han ido bajando hasta 7,99. Y esta sí que es la talla S. Pero había SML. Y es también tipo grande de estas Oversight. Y esta tengo un poco de miedo a ver cómo me queda. La verdad. Porque lo que es así en mano me gusta mucho el corte que tiene y tal. Pero no sé cómo me veré con ella puesta. Y es también pues pensada para crear looks, como digo, pues mezclándolo con cositas así a lo mejor más informales o no sé. Pero me ha gustado mucho el corte, las letras. No sé. Es totalmente diferente a lo que tengo. Y me apetecía cambiar un poco. Y bueno amones, este ha sido el haul. Sé que ha sido así rapidito. Pero bueno, al final le da unas propias cosas de rebajas. Quería deciros que siempre aprovecho en rebajas para comprar alguna cosa pues como este top, esta camiseta. Que no es muy de mi rollo. Me gusta, pero no es lo que suelo llevar. Y ahí aprovecho para arriesgar un poco y comprar alguna cosita que normalmente pues 20 euros no me hubiese gastado. Pero sí me los gasto. Para tener alguna prenda de cuando me apetezca decir venga, hoy quiero innovar. Hoy quiero decir wow, ¿quién soy? No soy yo. Pues tener prendas para esos momentos. Deciros también que bueno, ahora voy a grabar un haul de Shein. También voy a aprovechar. Y si no tarda mucho, pues la semana que viene tendréis el otro haul de Shein que viene un clon de Zara. Sabréis que se ha hecho súper mítica la falda de Zara, esta midi vaquera con la apertura en medio. Y yo pues he ido dos veces a por ella y está agotadísima. No hay mi talla. Y la he conseguido por Shein a menos de la mitad de lo que cuesta en Zara. Y es casi idéntica. Cogí dos de ese tipo midi vaqueras para tener así un poquito de... No se diferencian mucho pero tienen algún toque diferente para ver cuál sienta mejor. Así que estás atentos. Si os gusta este tipo de contenidos dar like al vídeo, suscribirse al canal y darle a la campanita para que cuando ya tenga ese pedido en mis manos, grabaros ese vídeo y que veáis si os merece la pena gastaros el dinero de Zara o preferís comprarla en Shein para ahorrar un poquito y oye, pues a lo mejor por el precio de una de Zara tienes dos en Shein. Así que nada, lo dicho. Ya sabéis que siempre me gusta leeros por aquí abajo. Si tenéis cualquier cosita que decir, un saludo o lo que sea dejadme un comentario por aquí abajo que siempre me gusta leeros y saludaros. Y nos vemos muy prontito. Me voy al lío que sigo con el siguiente vídeo. Un beso muy fuerte y hasta pronto. ¡Chao! ¡Gracias!